Ahora, ¿cómo están trabajando para poder sofocarlos? Teníamos entendido que las llamas comenzaron a partir de la caída de un radio, a partir de ahí prácticamente imparable. Sí, en este sentido hay que destacar que el sábado por la noche fue una jornada de tormenta intensa, tal como se había anunciado, y la zona del secano fue afectada con la descarga eléctrica en distintos sectores. Una zona donde la carga de combustible es importante, que es abundante, donde hay picadas contrafuegos que no se han cuidado, no se han hecho el mantenimiento en la última temporada, y esto ha jugado una mala pasada. Y al día de hoy podemos estar actualizando un reporte en cuanto a la cantidad de hectáreas afectadas, porque ya son más de 20.000 hectáreas. Hace algunos minutos atrás estuvimos hablando con el coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, de la provincia, con Diego Martí, donde nos confirmaba esta cifra, previo a realizar un sobrevuelo por toda la zona para ver cuáles son las condiciones. En este sentido, Noelia, hay que destacar que hay focos de incendio al sur de Canaleja y al sur de La Mora. En esto estamos hablando de unos 100 kilómetros de la ciudad de General Alvear, en línea recta, y donde, bueno, por el momento se ha visto afectado, esto me refiero a alambrados en esa zona, pero bueno, hay mucha preocupación, porque, bueno, las condiciones climáticas no están ayudando principalmente en una zona con mucho viento y sigue avanzando el fuego, ¿no? Gustavo, contabas 20.000 hectáreas ya quemadas, ¿y qué cantidad de gente está trabajando en la zona? Tanto la gente del sur provincial como la del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Claro, se estima más de 20.000 hectáreas. Se está trabajando la cuadrilla de la base de General Alvear del Plan Provincial de Manejo del Fuego, también personal de la base en Monte Comán, de San Rafael del Plan Provincial de Manejo del Fuego, y también ha llevado en las últimas horas otro equipo de lo que es Base Mendoza, del Plan Provincial, y que están trabajando en ese sector. El sobrevuelo que se está realizando en estos momentos es para determinar y también para de alguna manera ser los ojos de los brigadistas que están trabajando en tierra para saber, bueno, de qué manera atacar el fuego es una jornada donde a partir de ahora comienza a elevarse y también el viento no cesa en ese sector, ¿no? Lo que decías, ¿no? Las condiciones meteorológicas. Te pregunto por último, ¿está, estos campos incultos están alejados de la zona, bastante alejados de la zona poblada o están en inmediaciones? El paraleja que es el paraje limito, 50 kilómetros al sur del fuego, y en línea recta con General Alvear está a unos 100 kilómetros aproximadamente, pero campos, quizás no muchos en cuanto a cantidad de hectáreas, pero tienen distintos propietarios. Y hay, bueno, cierta preocupación. Nosotros con Tebeco aquí hemos estado haciendo relevamiento de la zona y, bueno, son al menos 10 propiedades de 10 productores distintos, productores ganaderos, que están tratando, bueno, de salvar la mayor cantidad posible. Hay que destacar también que para ingresar a estos campos se realiza a través de caminos ganaderos. Y estos caminos ganaderos, por la sequía extrema que está sufriendo la región, bueno, son prácticamente intransitables. Y también, agrego esto, hay una zona para tratar, bueno, de que cortar el fuego y que no siga avanzando en ese sector. Un parte de ese sector también está delimitado por el río Salado, en el límite con la provincia de San Luis. ¿Ha trascendido cuántos animales podrían resultar afectados por este foco de incendio? No, son 100 animales, todavía no hay una cifra que podríamos llegar a decir, pero lo que sí, bueno, animales que algunos de ellos han quedado en los campos porque muchos ya han sido sacados de ese sector, otros han quedado allí, bueno, se teme también pérdida importante para lo que es el sector ganadero. La última pregunta de mi parte tiene que ver con el servicio meteorológico. ¿El estado del tiempo prevén lluvias para tarde, tarde, noche, para las próximas horas, para que ayude al trabajo de los brigadistas y poder apagar las damas? Se está especulando con eso, Sergio, porque Defensa Civil emitió hace algunos minutos atrás un informe con respecto a la posibilidad también de tormentas para la tarde, noche de hoy, para esa misma zona. Lo que hay, bueno, también se teme que esto, agua, pero sí mucha carga eléctrica, que sería también por allí que se generen otros pocos incendios en ese sector. Sector que no sufre de incendio hace mucho tiempo atrás. Y bueno, también nosotros aquí de TVCO vamos a estar llevando minuto a minuto lo que esté sucediendo entonces con estos incendios allí en la zona. Gracias. Gracias.